Muy buen día, ¿cómo están? Qué gusto de verlos nuevamente. Fíjense que hoy me di a la tarea de levantarme tempranito a buscar continuamente testimonios de Organimar, de los productos. ¿Qué es lo que está causando furor y por qué está teniendo mucha aceptación estos productos? Yo soy Roy, quédate conmigo, acompáñame. Vamos a buscar a... A ver, creo que aquí hay algo que podemos hacer. Vénganse. A ver. Este es el gimnasio que vengo a visitar. Hay una persona que es un entrenador, se llama Oscar. Él está teniendo mucho resultado porque distribuye demasiado uno de los productos de Organimar que quiero que conozcan. Se llama el Power Reduce. Este es un reductor en gel que ahorita les explico y les doy más detalles. Pero ahorita vamos a buscarlo, vénganse. Acompáñame. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Miren, vamos a buscarlo. Creo que ya lo vi. Vamos a ver. Vamos a ver. Síganme. Síganme, síganme, síganme. Coach. ¿Cómo estás, Coach? Qué gusto encontrarte. ¿Qué dices? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues bien. ¿Tú cómo eres? Bien. ¿Desde qué horas te levantas? ¿De las 5 de la mañana? ¿5 de la mañana? Hasta las 10 de la mañana aquí andamos, aquí en las instalaciones de eléfonos. Oye, qué bien. Coach, fíjate que vengo contigo porque he estado recabando información de cómo tú promueves los productos de Organimar. O sea, veo yo que tienes muy altos resultados acerca de un reductor Power Reduce. Este es un reductor a base de carne inclina, de centella asiática, que está ayudando a las personas, a tus alumnos. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta? Bueno, pues, de lo que estás comentando, pues, tienes toda la razón. Este, me han tratado manejarlo, de verdad, y, pues, se han visto, este, resultados en varias personas que inicialmente sí han bajado de peso. De hecho, se las recomiendo aquí, pues, a todos los clientes, todos los socios. Este, les recomiendo la L-carnitina, que es un reductor de peso. Y, de hecho, pues, ha habido varias personas que lo han trabajado, que lo han aplicado. Y, este, y realmente sí han visto mucho cambio en ellos. Y, de hecho, tengo evidencias de fotos de antes y después. Y, este, y los resultados, créanme que sí, son favorables. Coach, pero es impresionante porque, o sea, casi creo que todos los días tú distribuyes este producto y está teniendo... Algo que me gusta de este producto es que fue creado, fue creado para erradicar la tristeza, porque cambia la autoestima de las personas. ¿Tú qué has visto en tus alumnos? No, pues, sí, tienes razón. De lo que estás comentando, este, posiblemente se te motivan y realmente es un cambio de vida para ellos mismos. Tanto familiarmente como personalmente entre ellos, ¿verdad? Y, créanme que, pues, es un cambio totalmente de 180 grados, digamos. Imagínate, vamos a tener que seguir buscando a todas estas personas que has estado ayudando todos los días. Y, la verdad, me da mucho gusto que, como en este poderoso gimnasio, tú siempre estés atento a ayudar a las personas. Vamos, vamos a seguir recabando información y espero verte pronto. Muchas gracias por todo. Aquí estamos, Rodrigo, y para que se lo ofrezca, estamos aquí en tu contacto y cualquier cosa, pues, estamos a la orden. Excelente, y hasta luego. Gracias, Rodrigo, y que nada bien, que nada bonito. Gracias, Rodrigo.